¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! So, remember when I said that we try to get security during the interview? Yeah, we tried to get that set up and it did literally... ¡NOTHING! ¡Suscríbete al canal! El otro funcionamiento. Seguimos primero. No hay en el CCTV. No hay tracepamada. Está mal muy lento. ¿Pero qué? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. 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 No las de esto están diciendo. Naquita quiero describir lo en cada momento. Porque cada vez sal peuventsize. Y no, una vez que estaba concentrado uno de incluso enutors… Encabele기도 al viene. Si nos cantimas. Me university对 estas en cada persona. thelegir de esto es diciendo que lapt sleep es sin a sher Thou 27h11. No. Si. Diana. Este. No. i like hearing your input after your shift ends please though for the love of s- god sorry just don't screw this up ok i think that's going to screw everything oh talk to you tomorrow i will be looking at it ok if ready no second time ok warning ok 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 Lo bueno es que esto no tiene... No tiene que verlo, ¿eh? Por favor, se va a dejarlo. El boxeer debe ser algo especial. depression me toca Sí, créanme del Canal No te platicamos No te pierdas No te pierdas No te pierdas Sí No te pierdas No te pierdas No te pierdas ¡Preddy! 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 ¿Y esto? ¿Y esto todo es como? ¿Y lo que falta? ¡Preddy! ¡Preddy! Ya no puedo llegar a la casa Entonces aquí chicas Ya están Ya puedo llegar Vale Bueno, voy a cargar la renta ya O sea, no sé ni por qué le puse REBUT HAT Pude que hacer eso y dejen que ahora le voy a rebutar Y ahora le voy a rebutar ¡Suscríbete! 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 Tiene una de las medias Que buena, tiene buena Buena ambiental Llevo luz un poco Ya está dando Freddy No tengo que ponerse un error No tengo que ponerse un error Tengo que checar a Foxy todo el rato, tengo que hacer que se mantenga en su Fire Cup. Es muy importante en esta noche, hay que darle un botán. Bueno, ya está. Ya está. Ya está. Quedó dos veces. No, ya está. Ya está. Toma. 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 ¿Dónde queda? Toma. Toma. Tomo. Toma. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ok, está! ¡Suscríbete! 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 ¡No es punto de pasar la nariz! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Llegamos a las 5 de la mañana A ver que el secreto nos responde Esto fue bueno, para las 3 Bueno, esto es bastante difícil Vamos a la mitad Los segundos son 5 noches O también son 6 y 7 No, 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 no No, 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 no Ay, no No, 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 no No, no puede ser, no No me hagas esto No me hagas esto, por favor No me hagas esto, no me hagas esto No me hagas esto No me hagas esto No, 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 no Tengo que reparar No me hegas esto No me hagas esto No me hagas esto No me hagas esto Maldita sea Vámonos Vamos a meter el fuego Maldita sea Maldita sea No puedo meter un montón de rato haciendo esto Vámonos 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 ¡Suscríbete! Voy a quitar los tips Porque es algo bastante importante Bueno, tendré que hacerlo hasta aquí ¡Suscríbete! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Ok, no me quiero de la suerte, gente No me quiero de la maldita suerte Porque Bueno, no paredes Se acarga bastante rápido, pero va a decir Ir yendo para acá Este es por ahí O se va recargando sol O se va recargando sol Ok, bueno, yendo por acá Era algo como No, 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 no No, 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 no No me queda el sistema más rápido del carro Qué bueno Vamos rápido, vamos los precios No, 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 no O se va recargando con esta me falta el ultimo voy a... y me di cuenta voy a... regio, regio, regio lluvimos voy a jubilar subes y que Freddy, Freddy A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver No, mierda Mierda, mierda, mierda A ver A ver Y ya terminó Lo logramos A ver, no llaman un trofeo o algo porque eso no es de poco tiempo Ahora ya tenemos el de Freddy, el de Bonnie y ahora el de chica Vale Va a ser bastante difícil Gente Pero es que hay aquí como que hay cuatro A ver, aquí sale mucho con la chica Ah, hay dos secciones Bueno, ya saben que hay que compararme con las secciones Estoy en Twitter, en Instagram, en Discord, en el like porque me esforcé mucho O sea, es un game muy difícil Adiós